hay varias formas de dar de alta un reclamo primero de ellos desde el módulo de empresas seleccionando la empresa proveedora y el contacto presionando botón derecho seleccionando programar actividad y seleccionando reclamos automáticamente aparece el formulario para dar de alta un nuevo reclamo con el nombre de la empresa y el contacto ya cargados o desde el módulo de reclamos en la barra lateral seleccionando nuevo o en la zona de filtrado presionando botón derecho seleccionando nuevo ahora decimos si este reclamo será una empresa o un particular de eso será una empresa buscamos la empresa proveedora podemos dar de alta un contacto de esta empresa proveedora en el momento de dar de alta el reclamo presionando en el símbolo de más o buscar uno ya existente y ahora también podemos cargar lo que es el producto la garantía y número de serie pero estos datos no son obligatorios porque podemos estar haciendo un reclamo sobre una factura u otro problema seleccionamos en este caso el producto seleccionamos la fecha o ingresamos la fecha de garantía número de serie y en la solopada más información tenemos más datos de la empresa proveedora referencia y en la solopada principal ingresamos el número de reclamo número de reclamo es el número de consulta que nos da a nosotros nuestro proveedor para poder hacer para poder darle un seguimiento igualmente el sistema número automáticamente nos asigna un número para el reclamo el estado que por defecto es abierto la prioridad que puede ser alta media o baja el usuario también podemos seleccionar y cambiar el usuario entonces estamos dando de alto un reclamo de otro usuario el escenario la tipificación abrimos el árbol de tipificación recordemos que el árbol de tipificación es absolutamente personalizable por el usuario generado el origen de cómo ingresó o cómo generamos el reclamo tiempo el tiempo que lleva abierto apenas abrimos la consulta empieza a correr un contador agregamos las notas con el problema que nos dice qué usuario qué fecha y a qué hora agregó documentos podemos agregar documentos para relacionarlos con el reclamo le damos un nombre y vamos a buscar el documento vamos a aceptar notas que son notas internas y en el costado hemos creado es el usuario que lo crea la fecha y la hora después cuando alguien lo modifique o si es que lo modifica el usuario indicará el usuario que lo modifica y cerrado indicará qué usuario en qué fecha y a qué hora cierra el reclamo en la solapa otras consultas podemos relacionar este reclamo estamos haciendo un proveedor con una consulta que nos hizo un cliente porque por ejemplo podemos estar comprando un producto que tiene un proveedor y le hemos vendido ese producto a un cliente entonces relacionamos los números que tenemos seleccionamos la consulta y quedan relacionados la solapa detalles nos permite tener campos adicionales que nos define la administradora de táctica en caso de ser necesarios en la solapa pendientes vemos todos los reclamos abiertos con el proveedor en la solapa historial vemos todos los reclamos cerrados con el proveedor una vez cargados todos los datos del reclamo presionamos aceptar para que se dé de alta el mismo desde el mismo formulario donde damos de alta un reclamo lo podemos al mismo tiempo que lo damos de alta cerrar con la opción cerrar reclamo automáticamente nos abre el formulario para cerrar el reclamo donde podemos tipificar la solución y establecer un grado de satisfacción lo damos aceptar y hemos dado de alta un nuevo reclamo y lo hemos cerrado en forma simultánea y lo